a dar un repaso rápido, es que no sé si todos me están escuchando, no sé si Lupita, no sé si las dudas, Ricardo, si está bien, si estamos escuchando. Entonces, para que apretemos la… ¿Ah, ya ven la presentación? No, mi, solo tenemos a ti. ¿Alguien? Ya. Sí, ya. Está, estamos descargando. Yo no la veo. Ok, pues. ¿No la ven? No, yo no. Yo ya, en neometría, ¿no? Sí, a mí sí me aparece. Ah, ahora ya, 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 ya me apareció. Bueno, entonces, vamos a ver entonces ahorita la neometría, ya habíamos dicho la definición, que significa ángulo, dirección, metrón, es decir, es la disciplina que se encarga de estudiar la dirección de los ángulos, ¿sale? Obviamente que de las articulaciones, ¿sale? Muy bien, el objetivo es que podamos medir los grados de movimiento de mis articulaciones. Por ejemplo, hace un rato, por ejemplo, si yo me daño un hombro, la articulación de mi hombro, de mi codo, de mi muñeca, de mi cadera, de mi rodilla o del tobillo, este, a esta reglita, vaya, me va a poder ayudar a saber cuántos grados de movimiento yo tengo en mi articulación, ¿sale? Ese es el objetivo de la goniometría, saber los grados de amplitud de cada articulación, ¿sale? Aquí vimos la goniometría de columna cervical, ¿sale? Vimos las posiciones del paciente que es estar sentado y totalmente apoyado en el respaldo de la silla. Aquí vemos la posición del goniometro que les explicaba que debe estar a 90 grados y el otro brazo, el brazo fijo, va a estar en la línea media vertical de la cabeza y el brazo móvil va a dar en dirección a la nariz, ¿sale? Y aquí lo vemos, ahí está, que ahí tenemos la posición cero, perdón, la posición a 90 grados, que es posición cero, que no tiene ningún movimiento, y vamos a ir después a la flexión y a la extensión. El brazo movible va a estar siempre, siempre a dirección de la nariz, ahí como lo ven en el dibujito, cuando llega a la flexión, perdón, la flexión y a extensión, solo se va a mover y ahí vamos a estar midiendo los grados, ¿sale? Que los rangos de movimiento son aproximadamente, o son de 35 a 45 grados y en extensión de 35 a 45 grados, ¿sale? Aquí vemos la inclinación lateral, obviamente, otra vez nos manda la posición del paciente que es sentado con la espalda totalmente apoyada en la silla y vemos la posición del goniómetro que es en cero, colocando sobre la apófisis de C7 y el brazo movible va a estar tomando la dirección del occipital. Sí, aquí vemos, ¿sale? Entonces, mi imagen en posición cero va a estar colocada en cervical 7 y el movible va a estar, va a estar, este, de acuerdo a la posición del occipital, ¿sale? Ahí va a estar moviéndose para la inclinación lateral derecha y la inclinación lateral izquierda, ¿sale? Íbamos aquí en rotación derecha izquierda y la posición de mi paciente va a ser el mismo, va a ser sentado mi paciente con la espalda apoyada totalmente en el respaldo de la silla. La alineación de mi goniómetro es la posición en 90 grados que el eje colocado en el vértex, sobre el vértex. El brazo fijo va a estar alineado en la línea vía cromial, o sea que a dirección de mi hombro, ¿sale? Y el brazo móvil alineado en la punta de la nariz, ¿sale? Todo esto lo vamos a tomar siempre en una vista de superior a inferior. Y aquí lo vemos, ¿sale? Ahí vemos la posición cero, vemos la reglita que está a la línea, ¿qué dijimos? Bío cromial, bío cromial, ¿sale? Que es al nivel de los hombros y obviamente el que va a estar moviéndose va a estar a nivel de la nariz, ¿sale? Entonces ahí vemos rotación izquierda, rotación derecha, que va a ser de 60 a 80 grados, igual la rotación derecha, 60 a 80 grados. El límite mínimo sería de 60 grados. Les comentaba ahí, si tienen un movimiento menor que 60 grados, ahí vamos a tener una anomalía porque ya no está dando realmente todos los grados que debería tener o los mínimos que son 60 grados. Entonces ahí ya tendríamos que ver entonces por los músculos, por los traumas, por cualquier cosa que podría tener nuestro paciente, ¿sale? Eso nos va a ayudar mucho. Muy bien, ahora vamos con dorso lumbar, ¿sale? Vamos a ver flexión y extensión. Posición de mi paciente va a ser de pie con las espinas ilíacas ante los superiores, niveladas en la misma línea horizontal, que a su vez es perpendicular al piso. Alineación de los inclinómetros. Estos inclinómetros funcionan casi igual que con el neómetro, solo que son unos aparatitos, se parecen como a los caracoles que se ponen en la dorsal y en la lumbar y tanto como va reflexionando o extendiendo, va a apuntar los grados que tienen de flexión o de extensión, ¿sale? Dice que aquí se pone en la pulsa espinosa C7, la pulsa más prominente. Y el inclinómetro caudal se coloca a nivel en cero sobre la espinosa de C1. Entonces, aquí lo vamos a ver. Ya vieron que se parecen como unos caracolitos, pero también sirven para la flexión y extensión, ¿sale? En posición cero, ahí está. Para la flexión, no sé si alguien puede decirme cuántos tienen de extensión, ahí en la imagen. 30. 30. 30 grados. 30. Ah, 30 grados. Y la flexión, 80. Y la extensión. No, la flexión y la extensión. 30. 30, 30. 30, 30. Tenemos que ir a la flexión, casi no hay. El plan, tal vez son mínimos grados de 30. Adelante. ¿Alguna duda? Pregunta. Ese, bueno, ese guionómetro es el mismo que el anterior, ese que se ve ahí. Ajá, este se llama inclinómetro, pero tiene la misma función del poneómetro. ¿Sale? Sí. Para medir columna, este. Sí. Todo para sumar. Hola, mis. ¿Sí? ¿Tienes alguna duda? No, mamá. Por ejemplo, las, bueno, las reglitas con las que miden, si está fuera de lo normal, esto es que decir que alguna vértebra está mal, ¿no? Algo está mal, ¿no? O sea, si no da los grados, que... Si no da los grados, exactamente. Si no da los grados, quiere decir, ¿no? Si tu paciente llegó por un trauma, quiere decir, y si tú haces esta medida, quiere decir que entonces la trauma está... Tiene un rango de movimiento, pues va, ya completa, hasta que usted tiene algún problema. ¿Sale? Ahí va, podríamos interferir con la musculatura o bien hacer una radiografía. Así. Ok. Gracias. ¿Alguna pregunta? No, seguimos con la inclinación lateral. El paciente se encuentra de pie, igual que en la misma posición anterior. Alineación, ahora vamos con el boneómetro. La posición del boneómetro va a estar en cero, colocándolo sobre la apófisis espinosa S1. Bueno, brazo fijo alineado en la línea media vertical, formando la apófisis espinosa Sacra. El brazo móvil alineado a la línea medial vertical, formada por las apófisis espinosas dorso-lumbares. ¿Sale? Ahí ya lo veo. Tomando como referencia a la apófisis espinosa de C7, la vértebra más prominente. Y ahí ya tenemos, ya con el boneómetro, vamos a ver rotas o inclinación derecha y inclinación lateral izquierda. ¿Sale? Entonces, ahí vemos que la fija va a estar en la vértebra o entre el sacro, ¿sale? Y la movible con la que vamos a medir va a estar apuntando a la cervical 7, ¿sale? Entonces, cuando ya tenga yo mi inclinación lateral izquierda, el movible va a empezar a dar los grados, ya sea inclinación izquierda o derecha. ¿Sale? Ahí vamos a tener 30 grados y 40 grados, ¿sale? Y inclinación va a ser lo mismo. O sea que entre rangos de movimiento, entre 30 a 40, 35, 36, 32, están dentro de los rangos de movimiento. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta? No, 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 no. Muy bien. Seguimos con la rotación izquierda y derecha. Posición de mi paciente va a ser la misma de la anterior. La alineación de mi goneómetro. Mi goneómetro va a estar en 0 grados. El eje lo vamos a colocar sobre el vértex. Entonces, el brazo fijo alineado en la línea D, que se unen ambas espinas ilíacas anteros superiores. Y el brazo móvil va a estar alineado. Alineado con la línea D, que se unen ambas espinas ilíacas anteros superiores. El brazo móvil alineado con la línea vía acromial. Vía acromial. Ok. Ahí vamos a encontrar. ¿Sale? ¿Ya sabemos cuál es la línea vía acromial? Ya. Habíamos dicho que el del hombro, ¿verdad? Sí, el del acromial. Exacto. Ahora, rotación derecha. Mi línea fija va a estar entre las crestas ilíacas. Sabemos dónde están las crestas ilíacas. Y el que va a dar el movimiento va a estar alineado a la línea vía acromial. Vía acromial. Exacto. Aquí. ¿Sale? Entonces, en mi rotación derecha, vamos a tener 30 grados a 45 grados. Y mi rotación izquierda va a ser la misma. ¿Sale? Entonces, vamos a estar... Esto lo vamos a ver en una vista de superior a inferior para poder colocar el goniómetro. ¿Sale? Ok. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver cómo me pide la articulación de escápulo funeral. Posición de mi paciente en decúbito dorsal. La escápula estabiliza contra la camilla. El hombro en posición cero. Codo en posición cero. El antebrazo en posición cero. Y muñeca en posición cero. O sea, que realmente deben de estar estáticas. ¿Sale? Alineación del goniómetro. Goniómetro universal en cero. El eje colocado sobre el acromion. Que corresponde a la proyección del punto central de la cabeza del húmero. El brazo fijo alineado con la línea medio axilar paralelo al esternón. Brazo móvil. Ahí me pueden decir qué dice en brazo móvil, por favor. Alineado con la línea medial longitudinal del húmero. Tomando como reparo óseo el epicóndilo. Y hasta ahí yo veo. No sé si alguien más pueda ver qué dice después de ahí. Porque como que se corta. Y superpuesto sobre el brazo fijo. Sale. Aquí lo vamos a ver. Ahí está. Sale entonces mi posición cero va a ser en el hombro. Aquí sí logran verme. Sí. Y el brazo móvil va a estar en donde dijimos el brazo móvil. En la línea qué? Longitudinal del húmero. Entonces va a estar aquí. Sale. Y ahí vemos los movimientos de abducción. ¿Qué dicen los movimientos de abducción? ¿Alguien me puede decir, Moni? Mis, ahí hay otros más. Que contesten los demás. Es que no me contestan más. Esta es la más inteligente, Moni. No, qué más inteligente. Es la más inteligente. Échale, Moni. Échale. A 30 grados. Ok. Y en supin... ¿Cómo se dice? Supinación. Supinación. Ahí dice supinación también. No, eso es lo que me acuerdo. Ah, ok. Algo decíamos. Muy bien. Aquí estamos solamente con los movimientos de abducción que van a ser de 180. ¿Me dijiste? 180 grados. De cero, de 160 a 180 grados. De 160 a 180. Quiere decir que voy a abrir el brazo. ¿Sale? Sí. A 180. La abducción va a decir que voy a cerrar. ¿Sale? A 130 grados. ¿Cuántos grados tiene abducción? A 30 grados. 30 grados. ¿Por qué solamente tiene 30? Porque topa con mi cuerpo. ¿Sale? Con mi cuerpo. Exactamente. Y abducción que es más amplio porque tiene un espacio más libre. Vale, pues. Y ahí vemos en posición cero, en flexión. ¿Sale? Ahí obviamente que nuestro paciente va a estar de cubito supino. Y igual el goniómetro lo vamos a poner en el hombro, en la porción lateral. Y en el brazo móvil, vamos a ponerlo igual en la línea humeral. Y vamos a hacer la flexión que va a tener un grado de 150 y el otro a 170 grados. ¿Sale? Entonces, ahí vemos cuál es la posición de mi paciente. ¿Sale? Muy bien, en extensión vamos a cambiar la postura. Va a ser la misma dirección de mi goniómetro. Pero la postura va a ser en decúbito crono. Crono, sí. ¿Sale? Entonces va a ser lo mismo y en extensión solamente vamos a tener 40 grados a 60 grados. A 60 grados. Casi no hay mucha extensión. ¿Sale? Va a ser del húmero, escápula humeral. Del hombro. El fijo va a estar en el hombro y el movible va a estar igual en la línea del húmero. ¿Sale? ¿Sale? Sí. Muy bien, vamos con el codo. El codo vamos a tener rotación externa y rotación interna. ¿Sale? Entonces, la posición de mi paciente va a ser decúbito, ¿qué? Supino. Supino. ¿Sale? Y entonces, mi goniómetro lo voy a poner, ¿cómo se llama aquí en mi codo? ¿Alguien sabe cuál es el nombre que tiene mi codo? ¿Alguien sabe cuál es el nombre? Ay, yo sé. El codo, sí me acuerdo. ¿Cómo se llama? ¿Alguien más? Alex, Ricardo, Lupita. ¿Cómo se llama la articulación o qué? a ver o que pregúntenme articulación se supone que tiene que llevar el nombre de los huesos que están no sea sería un mero un mero cubital número cubital porque se supone que las articulaciones llevan el nombre de los huesos en los cuales se unen exacto muy bien entonces la fija la vamos a poner en el mero cubital y la otra vamos a ponerla la movible va a ser en el antebrazo rotaciones y rotación abajo no se ve que dice me podrían decir rotación externa y abajo rotación que interna interna muy bien en los 70 grados en la rotación externa vamos a tener de 70 grados a 90 grados y la rotación interna va a ser de 70 grados 70 grados ¿sale? ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿vamos bien? así viéndolo no yo creo que van a ser más preguntas cuando estemos en la práctica ¿no? es decir a ver dónde se coloca esto, cómo es, qué posición y todo esto ¿sale? oiga mis y tenemos que llevar el guionetro ¿lo tenemos que comprar o ahí en la escuela nos lo prestan para la práctica? pues aquí hay uno para practicar pero si ustedes tienen la oportunidad de comprarla pues cómprenla ¿sale? ¿dudas hasta aquí? ese es donde lo podemos comprar mis pues si quieren aquí la venden ah sí, ah ok oiga el martillito, el martillito no lo he podido encontrar, ahí no lo venden en la escuela pues hay que encargarlo, quién sabe en cuánto está aquí, espérame tantito eh, es que me llaman oiga el martillito no lo harán, no lo he podido encontrar, ahí no lo hagan Gracias. 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 Muy bien, muchachos. Disculpen la tardanza. Bueno, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? No. No. Muy bien. Bueno, este, bueno, nomás rapidito. Esto es lo que estamos haciendo. Bueno, la clase que estamos viendo ahorita es para medir, ¿no? Los ángulos y todo, si nuestro paciente tiene algo mal, ¿no? Alguna anomalía, ¿no? En su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la rotación que está haciendo así del brazo, ¿no? Cuando tienen una como torcedura en esta parte, aquí donde están las cervicales, en esta parte, ¿también es recomendable hacer este tipo de ejercicios? ¿O no es recomendable? Ah, es que no, no te veo en este tipo de ejercicios. A ver. Por ejemplo, una tía tenía, era un, se cayó y tenía este, un malestar aquí en las cervicales, puede decir que en la C1, C2. Ok. Entonces, tenía un poquito inflamado. Bueno, me refiero que lo que estábamos viendo ahorita de abducción y todo eso, este, es recomendable también hacer ese tipo de ejercicios para ese tipo de torceduras o golpes. Es decir, sí, sí puede ser, acuérdate que, que las, este, músculo, hay uno que se llama, ¿cuál es el que está del cuello al hombro? Es uno muy ancho. ¿El trapecio? Trapecio. Entonces, también ayuda, también ayuda a este, a los movimientos del cuello vaya, hacer flexión, extensión, inclinación derecha, inclinación izquierda. Entonces, sí podría ser algunos ejercicios para, para, obviamente, rehabilitar este músculo. Pero primero, acuérdense, acuérdense, primero tener calentado el músculo para así no sufrir, este, alguna otra distensión. ¿Sale? Ah, ok. Ok, entonces no lo hice tan mal. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? No, Miss, no. No. Yo no. No. Lupita. No, Miss. ¿Segura? Sí, de hecho tengo un libro de goniometría y ahí voy viendo. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno. Pues entonces seguimos con nuestra presentación. ¿Ahí la ven? ¿O no la ven? Sí, sí se sigue viendo pero, ah, iba a decir que se veía muy chiquita. Ah, ya. Ah, ya. ¿Ahí ya se ve mejor? Sí, sí. ¿Ya se ve bien? Bien. Seguimos con goniometría de muñeca. Flexión, extensión, posición de mi paciente sentado, antebrazo en pronación, apoyo sobre una mesa. ¿Qué es en prono? Así, ¿verdad? Así, ¿verdad? Este es supino. Este es prono. ¿Sí? Alineación del goniometro, goniometro universal a 0 grados. El eje colocado sobre la prohibición del número piramidal sobre cubital de la muñeca. Ligeramente por delante del apófisis, estiloide cubital, brazo fijo, se alinea con la línea media longitudinal del cubito. Brazo móvil, Alex, que ahí ya no veo. Brazo móvil, se alinea con la línea media metacarpiana, longitud del quinto metacarpiano. Del quinto metacarpiano. Ok. Ya ahí vemos cómo vamos a poner nuestro goniometro. Ahí vemos que la fija va a estar ¿en dónde? En la línea media longitudinal. Aquí. ¿Sí se ve mi flechita? Sí. Este es el fijo y este va a ser el móvil. Sale a la línea de la metacarpiana. Sale. Tu flexión va a ser de 50 a 60 grados. Y máximo, máximo 80. ¿Y cuándo tienes esa flexión más amplia? Puede llegar nada más a 80 grados. Solo 80 grados. Ya es una flexión más, más, más. No puede haber flexión más de 80 grados. Porque ahí ya como que limita, limita más los, este, los carpos. Sale. La extensión va a ser de 35, 50 grados hasta 70 grados. Sale. Entonces, bueno, en caso de que ya sea un paciente con más de 70 grados en extensión. Ya sería un paciente con hiperextensión o hiperflexión. Que tenga demasiada elasticidad. Sale. O que de plano ya tenga un, una, este. La muñeca rota. Fuera de. Bueno, yo sí tengo como más flexión. En algunos pacientes pueden tener más, este, más flexión en extensión. Sale. Ahora vamos con desviación radial y desviación cubital. Sale. Vamos a poner el coniómetro fijo en la articulación de la muñeca. Aquí. Con posición en el brazo. Sale. Y vamos a hacer la desviación radial y la cubital. Me parece que en la radial casi no hay tanta, este, de 25 a 30. Y luego podría llegar a 20. O sea, casi no hay mucho, mucha amplitud de, de movimiento. En la desviación cubital. ¿Alguien me puede decir? Que no veo. De 0 a 30, 30 diagonal 40 grados. Entre 30 y 40 grados. 30 y 40 grados. Muy bien. Sale. Entonces ahí, yo creo que ahí tenemos más. ¿No? Muy bien. Sin dudas. Preguntas hasta aquí. No, mi. Ok. Los que tienen, este. Bueno, estas personas que mayormente trabajan en el circuito es que son los contorsionistas. ¿Cómo se llama esa? Porque es una, no es una enfermedad, es una condición. Se llama, es una condición. ¿Cómo se llama esa? ¿No sabe? ¿Condición? ¿Condición? Pues es que es. Es una condición que pueden extender más sus articulaciones. Son muy hiperflexibles. O sea, tienen un. ¿Hiperflexibilidad? Son muy elásticos, vaya. Sí. Hiper de mucha, mucha elasticidad. Hiper elasticidad puede ser. Hiper flexibilidad. Hiper elasticidad. Hiper elasticidad. Porque hay una hiper, hiper laxitud, dice. A un momento exagerado de movilidad en articulaciones. Sí. Sí. Podría ser. Sí. Esas personas ya. O sea, de. Determinemos. Bueno, si en caso de que lleguen ustedes a tener un. Un paciente así. Pues ya tendrían que hacer el. Vaya la medida de la amplitud. Pero hasta donde ellos realmente les molesta. Por ejemplo, si yo voy a medir la muñeca. Pues yo le doy hasta donde duela. Vaya, vaya. Hasta donde le moleste. Y viene. Pues no, eso ya sería como hasta enrollarle la muñeca, ¿no? Sí tienes. Pero sí, sí es una condición que realmente... Ricardo, es una condición que tienen algunos pacientes. ¿ Esa no se puede llegar a desarrollar? No, la verdad no, no sabría decirte. yo supongo que no, pues ya es a veces ya está ese mediterio no, pues sí está muy bien está complicada esa situación, imagínate un paciente así ¿qué van a hacer? sí, porque o sea, no podrías llevar a su músculo tal como se diría al máximo, porque pues sería muy difícil hacer ese punto máximo de su articulación el punto máximo, pues no tiene punto máximo, ellos se pueden enrollar solitos no, pues no sé, ¿qué se haría en ese caso, Miss? pues no, no, no no me ha tocado en un caso así afortunadamente la verdad, pues pues no sé es que visitar a su médico quién sabe de tarea de investigar, ¿qué hacen en casos de esos? perdón, no escuché bien ¿en caso de qué? de que tengan un paciente con hiperflexibilidad es una condición busquen la condición son muy elásticos tienen mucha elasticidad en sus articulaciones hay a hiperflexibilidad elasticidad muy bien seguimos con cadera vamos a la abducción paciente en cúbito dorsal con los miembros inferiores inferiores en posición y con la pelvis estabilizada con ambas espinas ciliacas anteros superiores al mismo nivel el goniómetro va a estar a 90 grados el eje colocado sobre la espina heliaca anterosuperior de la cadera que se examina el brazo fijo va a estar a la línea con la espina heliaca anterosuperior opuesta el brazo móvil ¿quién me dice ahí? Moni yo le digo dice brazo móvil se alinea con la línea medial longitudinal del feno tomando el centro de la rótula como reparo óseo perdón me metí al baño pero si estaba oyendo oí que me hablaban a ver otra vez que ya no escuché brazo móvil perdón Ricardo brazo móvil se alinea con la línea con la línea media longitudinal del fémur tomando el centro de la rótula como reparo óseo ok y aquí lo vemos aquí está el brazo móvil situado en lo que dijimos en la línea longitudinal del fémur ¿sale? y el brazo el brazo fijo ¿dónde va a estar? en la línea de acuerdo a la espina ilíaca antero superior ¿sale? aquí está en la espina ilíaca y el brazo móvil en la línea longitudinal del fémur ¿sale? el móvil va a ser el movimiento o va a seguir el movimiento vaya para hacer la medición ¿cuánto tenemos de abducción? ¿eso es qué? ¿abducción? abducción vamos a de 50 grados o mínimo 45 grados 45 grados ¿sale? muy bien y la adopción vamos a tener de 30 grados 30 grados ¿por qué la adopción es de 30? ¿por qué? adopción perdón porque ahí ya topamos con la otra extremidad ¿sale? ya no da más ¿sí? muy bien vamos con la flexión mi paciente va a estar de cúbito supino mi gonómetro el fijo va a estar en la articulación coxo femoral y la el brazo móvil va a estar en la línea del fémur lateralmente ¿sale? aquí lo vemos la inflexión va a tener de 140 grados y el mínimo va a ser de 120 ¿sale? en extensión vamos a colocarla en la misma posición el brazo móvil va a estar igual en la línea del fémur lateral y el fijo va a estar en la articulación coxo femoral ¿sale? su extensión ahí va a ser no alcanzo a ver díganme la extensión ¿cuántos grados son? 10 grados a 10 grados a 30 grados 10 a 30 grados sí muy bien casi no tenemos mucha extensión ¿sale? porque ahí nos impide el sacro ¿sale? muy bien ahí vamos a medir la rotación externa y rotación interna ¿sale? ahí lo vamos a medir poniendo nuestro coneómetro en nuestra rodilla ¿por qué lo vamos a medir en nuestra rodilla? porque la rotación interna va a ser desde aquí desde la articulación o sea que la que va a estar movible va a ser nuestro huesito femur ¿sale? entonces la pues la el brazo fijo va a estar en la rodilla y el brazo movible va a estar en la línea del de la tibia ¿sale? entonces rotación externa no veo ahí los grados ¿me podrían decir? de 50 a 45 grados mínimo ¿y la rotación interna? de 0 a 40 a 45 ¿sale? ok ¿cuál es la duda? por ejemplo ¿qué significa entre paréntesis a a o a máximo mínimo no no esas iniciales son de un de una me parece es de una universidad quien aprobó estas estos rangos de movimiento quien investigó estas estos movimientos si quieren buscarlo en internet ahí les va a aparecer son las siglas ok gracias sí ¿alguna otra duda? no muy bien seguimos con rodilla posición del paciente con el cúbito dorsal con el miembro inferior en posición cero con neómetro es a cero grados en el colocado sobre el cóndilo femoral externo brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal del muslo tomando como reparo ocio el trocante mayor brazo móvil se alinea con la línea longitudinal de la pierna que dice tomando como referencia el malo externo ok ahí tenemos el paciente del cúbito o pelo ahí vemos el aquí está en posición cero y aquí vemos el coniómetro el fijo de acuerdo a nivel en el coxo femoral sale en la línea al coxo femoral y el momible va a estar en la línea del maleolo externo obviamente del tobillo sale entonces flexión tenemos ahí un logro ver cuánto tenemos en flexión contesto yo 150 a 135 grados 150 y mínimo 135 grados sale esta flechita es la que nos va a indicar hacia dónde hay que mover a nuestro pie sale flexión extensión ahora vemos aquí extensión sale en extensión máximo máximo vamos a tener 10 grados si dice que dice aquí ya no logro ver de 0 a 10 grados extensión pasiva 0 a 10 grados sale muy bien tienen alguna duda ya casi terminamos no vamos bien bien seguimos con tobillo flexión y flexión plantar el paciente se encuentra de cúbito dorsal con la rodilla en 0 tobillo 90 grados miembro inferior estabilizado sobre la camilla alineación del goniómetro puede estar a 90 grados el eje va a estar colocado en el maliolo externo el brazo fijo se alinea con la línea medial longitudinal longitudinal de la pierna tomando como reparo óseo la camisa del peroné brazo móvil alguien me dice brazo móvil se alinea con la línea medial longitudinal del quinto metatarsiano del quinto metatarsiano vamos a ver ahí lo tenemos sale entonces va a ser el maliolo externo y el móvil va a ser en donde en los metatarsianos sale flexión vamos a tener de 50 grados 50 grados cómo va a ser flexión este es mi piecito entonces va a ser hacia adelante sale y ahí tenemos extensión sale vamos el paciente va a estar de cubito prono si vamos a poner el goniómetro aquí está a 90 grados aquí está el fijo va a ser en el maliolo externo igual y el otro va a estar en a la línea de los metatarsianos y extensión lo vamos a hacer hacia hacia arriba sale de ahí vamos a tener de 20 de 30 grados a 20 grados sale mínimo tienen algunas dudas aquí chicos preguntas hasta el momento no no por el momento no ok muy bien pues yo creo pues yo creo que en la práctica ya vamos a hacer todo esto esperemos que aquí nos presten un goniómetro mientras tanto váyanse aprendiendo los grados de las articulaciones que vimos ahorita sale dudas preguntas no no mis nada más si nos haces favor de mandar la presentación aunque sea por partes la anterior y esta yo creo que se las voy a mandar en dos partes es la misma solo que como es muy larga no cabe pero la voy a dividir en dos y se las voy a mandar no sé si me hagan el favor de hacer un grupo de watts para que este obviamente que no esté pues allá no nada más ustedes y alguien me incluye para que ahí les pueda yo mandar sale sale pues no se les olvide porque por ahí voy a mandarlas las voy a mandar en partes para que puedan estudiar las tareas por donde se le van a estar enviando por fotos o como por eso quiero que hagan el grupo ok para que por ahí me puedan mandar todas sus tareas ya dejó tareas Mónica dejé tareas ocho días no me acuerdo no mis solamente que repasara lo que habíamos visto la vez pasada pero pues no pude porque no estaba muy pesado el archivo ya no me lo pudiste mandar la presentación es porque quedan quedan grabadas y ahí me metí hace ocho días porque se me olvidó pues que empezaba la clase hace ocho días pero si estuve pues viendo la presentación por internet este nuestro siguiente tema aquí ya terminamos con movimientos articulados nuestro siguiente tema va a ser este aparatos y sistemas necesito que me hagan que quieren hacer maquetas o dibujos a mano así chiquitos yo maquetas ni puedo salir ni nada como para ir a comprar pero dibujos mandé o a ver que ustedes quieren hacer maquetas o dibujos pues a mí digo yo contesto por mí yo pues dibujo hay alguien por ahí yo también me voy más por dibujo ok me van a investigar entonces el sistema respiratorio el sistema digestivo y sistema digestivo respiratorio nada más son dos sistemas en dibujos en dibujos en dibujos todas todas las partes por ejemplo el sistema digestivo empieza desde la boca hasta el recto sale van a dibujar todos sus nombres páncreas todo lo que está involucrado en sistema digestivo sale hígado etcétera ustedes lo van a investigar y sistema respiratorio y sistema cardíaco cardiovascular se llama entonces es respiratorio digestivo y cardiovascular cardiovascular sale y la próxima clase ya vemos todo eso o sea sí sí dos preguntas tienen mucho trabajo que hacer hay leve así que la tarea es para si los dibujos es dentro de respiratorio digestivo cardiovascular todos los sistemas con sus respectivos nombres de que funciona por ejemplo pulmones alveolos tráquea nariz sale y cardiovascular es obviamente corazón este arterias pulmones sale lo que corresponda a cada sistema ¿sale? ¿sí? sí ¿dudas? ¿preguntas? sí ¿lupita? no a mí estaba bien claro como el agua ¿lista para otro examen? no sale pues pues esto sería todos chicos espero que no tengan ninguna duda de cualquier forma pueden escribirme hagan el grupo para que puedan para que yo pueda estar más en contacto con ustedes ¿qué más? y manden sus tareas ¿sale? cualquier duda pregunta tienen mi número no duden en mandarme mensaje ¿sale? esto sería todo de la clase por línea la clase entonces va a durar menos sí obviamente porque ya tenemos esos entonces ¿a qué hora va a empezar a las nueve y media? este mira de acuerdo con como esté la conexión de internet o como esté toda la red entonces nos tardamos un poquito pero es como de nueve y media más o menos ¿sale? dale pues ¿dudas? ¿preguntas? todo bien dale pues cuídense mucho y nos vemos la próxima clase ¿sale? gracias esperamos la presentación chao si les paso la presentación hagan el grupo ya ya está ya está acabo de mandar la tarea sí ahorita les mando entonces bye bye la tarea la tarea Gracias.